Una información desde las alturas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE concluir a más tardar en 10 días el proceso de fiscalización de los gastos de campaña en la elección a gobernador de Coahuila. De hecho, la elección tuvo lugar el 4 de junio y hasta la fecha no conocemos el resultado. Marco Antonio Baños es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, así como integrante de la Comisión de Fiscalización del INE precisamente. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sergio, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Marco, cuéntanos, en primer lugar, ¿por qué se ha tardado tanto este proceso? ¿Por qué a veces vemos que se consideran ciertas cosas para el gasto de campaña y otras cosas no? Y después cambian los criterios y vemos como una especie también hasta de guerra entre tribunales electorales y el INE sobre este tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan confuso todo? Mira, primero hay que recordar que nosotros como autoridades administrativas tenemos la obligación de que más o menos en un lapso de 40 días posteriores a la jornada electoral tenemos que entregar la fiscalización de los gastos de las campañas para saber si hay o no rebate a los topes y que dependiendo de las condiciones de los rebates y estos se presentan, el tribunal decida si se anula o no alguna elección. Esta parte la cumplimos en una primera instancia, pero después de que nosotros presentamos los resultados de la fiscalización en el caso de Coahuila, hubo impugnaciones por parte del PRI y del Partido Acción Nacional que tenían en un principio un rebate en el caso del PRI de más o menos el 11,5% y en el caso del PAN un rebate cercano al 8%. Entonces fueron al tribunal, el tribunal ordenó que volviéramos a revisar algunos aspectos de las cosas que fueron controvertidas por los partidos. En esa ocasión el tema de los representantes de las casillas que se habían cobrado o no habían cobrado eso se llevó todavía una serie de procedimientos incluso de carácter optimista que nosotros hicimos. También nos ordenaron revisar algunos postos que se realizaron con cargo a ideos para las campañas. Estas cuestiones nos llevaron varios días, volvimos a resolver esta cuestión, esto fue apenas la semana pasada y este lunes hicimos otra sesión para poder determinar otros aspectos de la fiscalización del estado de Coahuila. Entonces son los temas de los PLAT, son los temas de los criterios que se van siguiendo. Aquí están saturados básicamente con unos costos de unos videos que fueron generados para efectos de las campañas electorales y donde hay una diferencia de criterios. En el Consejo General hubimos cinco consejeros que creíamos que esos videos ya habían sido reportados por el PRI. Otros seis consejeros consideran que no, que esos videos fueron reportados, pero que no se reportó el gasto concreto de la producción de los videos. Son algunos feminismos que a lo mejor confunden a los ciudadanos y que por las cuestiones técnicas generan estas discusiones públicas tan intensas. En otros países es igual, yo no he visto nada similar en otros países. Ahí se da a conocer el resultado de la elección la misma noche de los comicios y ahí termina el asunto. Sí, mira, hace unos días estuve en algunos temas de posibles reformas electorales a la ley electoral de Argentina y ellos, por ejemplo, ahora están discutiendo justamente cómo le hacen para controlar los gastos. No se había sentido en esta problemática que nosotros tenemos, pero tú tienes toda la razón. Prácticamente en la gran mayoría de los países del mundo, la elección termina prácticamente con los resultados que se van a conocer en la noche de la jornada. Creo que nosotros tendríamos que encontrar un mecanismo que sea mucho más ágil para analizar estas cuestiones, ponerles reglas más sencillas, menos adigarradas, pero muy claras respecto de cómo se reportan los gastos, quién se considera y quién no se considera. Aquí hay como criterios nuevos que vamos creando a lo largo de las decisiones del INE y del Tribunal Electoral. Creo que en esa parte hay mucha razón en la crítica y como parte de una autoridad electoral me expreso en el sentido de que debemos evitar este tipo de confusiones, pero lamentablemente, en mi opinión, varias de las reglas que están establecidas con antelación habrá sufrido modificaciones de criterios, particularmente por algunos de mis colegas conjeros electorales y eso ha generado algunas confusiones. Entonces, sí, lamento mucho esta situación, Sergio, y coincido contigo en que deberíamos de tener un sistema que sea ágil y más claro en la forma de entregar los resultados electorales y particularmente lo que tiene que ver con los gastos de las campañas. ¿Qué viene ahora con esta elección de Coahuila? ¿Qué va a surgir del INE? ¿Cómo son los tiempos? ¿De aquí a dónde se va? Porque ya estuvo en los tribunales electorales locales o en el tribunal local, ahora va a ir al Tribunal Federal, ¿no es así? Mira, en el Tribunal Electoral se va a concluir ya todo, el Instituto Nacional Electoral solo tiene un último tema que resolver, que es un arrendamiento de una camioneta que alguna candidata o candidata a presidente municipal de ese estado tuvo y la rotuló con el nombre del candidato a gobernador Riquelme y nos falta nada más resolver esa queja presentada por el Partido Acción Nacional. Ya con eso sería lo último. El tribunal ayer nos ordenó, como bien lo mencionaste, que utilizáramos un máximo de 10 días para cerrar toda la parte de nosotros y el tribunal habrá de decidir ya nada más la parte de lo que resolvimos esta vez con 84 videos que fueron discutidos en el Consejo y donde la votación fue 6 a 5, donde te decía, algunos consideramos que eso ya estaba reportado y que ya no había necesidad de sancionar, o de hecho ya lo habíamos hecho el 17 de julio por algunos criterios nuevos de algunos colegas, cambiaron esa idea y se sancionaron esos videos. Esa parte de eso que le falta al tribunal, a nosotros el tema de la camioneta que seguro irá también al tribunal electoral, pero son los últimos dos tramos, yo calculo que no más allá de dos semanas el tema de la fiscalización del estado de Coahuila estará concluido y ya sabremos cuál es la decisión final del tribunal. En otro tema, se está llevando a cabo ya en el INE un foro internacional sobre debates, lo sé porque estoy invitado a una mesa precisamente en la que tú vas a estar moderando, moderando, ¿qué se pretende con este foro? Gracias por la pregunta Sergio, estamos organizando este foro porque tenemos la firme condición de que los formatos de los debates que hemos tenido son acartonados, son rígidos, permiten poca exposición real entre los aspirantes, particularmente a la presidencia de la república, en los estados, senadores y diputados, y creemos que eso lo tenemos que modificar. Hemos invitado especialistas internacionales para conocer cómo lo hacen en otros países, para saber si deben ser preguntas estrictamente cerradas, que no conozcan los... No cerradas, sino preguntas que no conozcan los candidatos, también para saber si podemos usar o invitar a más de un moderador del debate, en este caso una comunicadora, un comunicador que pudiera llevar el debate y que incluso cuando los candidatos se apartaran de las preguntas, pues los centren para poder hacer que expongan con mayor claridad cuáles son sus propuestas, qué tipo de conocimientos tienen en los temas de los problemas nacionales y las propuestas que traen. Esa cuestión nos interesa mucho, no queremos más tarjetitas de idas y esas cuestiones que han pasado donde se paran los candidatos en una tril y están de una manera muy rígida ahí, diciendo algunos puntos de vista que en otros momentos se han hecho para los debatos. Ahora tenemos algo mucho más ágil, que corresponda más a la realidad y a la necesidad que los ciudadanos tienen de saber cómo son los aspirantes a la presidencia de la República. Esa es la idea de este foro de región y por supuesto que en la tarde pues tendremos la ocasión para poder saludarte y para escuchar tus puntos de vista en este tema. Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Sergio, muchas gracias, un saludo a todos. Y son las 8 con 8 minutos, vámonos con... A...